Amigos, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a este video de aquí de su amigo El Chumi de Autoshop. Oigan, pues hoy traigo una camioneta, estamos haciendo una especie de review, donde traigo especialmente la camioneta porque la llevé a arreglar algunos detalles de tapicería. Ya me los arreglaron, no se los voy a mostrar porque no tuve la oportunidad de grabarlos, pero en este tiempo de una semana, traigo una semana esta camioneta utilizándolo y la verdad que superó mis expectativas, es una camioneta que antes yo veía y pasaba por desapercibido, como que no me gustaban, pero hoy que la he traído en funcionamiento, es una de las ventajas que tengo últimamente, que cuando traigo un carro realmente puedo hablarles real del auto, de las condiciones, porque obviamente a mí nadie me paga por hablar bien o mal de algo. Entonces es mi experiencia propia, ¿no? Entonces, les platico, conforme vamos viendo algunas imágenes de la camioneta. La parte del interior, amigos, les platico que la verdad está muy amplia, es una camioneta que yo lo he dicho que es como para personas altas y robustas. Entonces, ustedes me entienden, ¿verdad? Lo que quiero decir, sin caer en la parte como grosera o faltar el respeto a esas personas, pero la verdad, miren, yo soy una persona de estatura baja y el confort que tengo está increíble. Trae, esta camioneta es tres filas de asientos, obviamente, conductor, acompañante, tres en la parte trasera y dos todavía más atrás. Entonces, es para siete pasajeros, este, muy cómoda. Vean el espacio que tiene aquí para guardar cosas. O sea, increíble, ahí un 6 de cerveza tranquilamente cabe. Trae auxiliar, el aire acondicionado, sensores de reversa. Aquí, esta parte del quemacoco me encanta. A mí los quemacocos siempre me han gustado. Vea usted el confort. Entonces, acá estoy de este lado. Totalmente una camioneta. Voy a cerrarle para que no nos entre tanta luz a la cámara. Es una camioneta familiar que cumple muchos requisitos. La verdad, me deja con un buen desfavor de boca. Es una camioneta ruda. Esta, obviamente, trae un sistema 4x4 o un, este, ¿cómo se llama? 4WD, pero con activación y desactivación. Hay unas que son todo el tiempo 4WD, todo el tiempo están trabajando las cuatro ruedas. Esta no. Esta trae aquí el botón. Vea usted, de este lado. Ahí está. Este es el botón. Oigan, amigos, pues continuando con este video, aproveché, llegué ahorita aquí a una tienda en el centro. Vengo con el tapicero, les mencionaba. Y llegué a una tienda aquí en el centro, una tienda departamental. Y bueno, en el estacionamiento, aquí en la parte alta, aprovecho para seguir. Aquel es el Templo de México Alcingo. Este es el Teatro Diana. Y aquellos son los condominios Guadalajara, muy antiguos. Hotel Carton, de aquel lado. Y bueno, de hacia aquí ya se ven las torres de la catedral. Pero bueno, les decía, es una camioneta que la verdad me sorprendió mucho el manejo que tiene. Obviamente, pues miren, trae un juego de llantas Michelin, que la verdad están bastante bien. Michelin sabemos que es una llanta muy suave. Y bueno, pues tiene que ver en parte de los frenos de disco muy grandes, muy amplios. La suspensión más ruda que una camioneta normal, que una minivan. Entonces, esta camioneta está catalogada como en un segmento más arriba. No es como una SUV, pero realmente está bastante bien. Trae un chasis, un chasis, este, ¿cómo se le dice? Ay, se me fue el nombre, amigos. Vamos, carrocería con chasis, chasis carrocería. Se me olvidó el nombre técnico, discúlpenme, pero a ver si ahorita a largo del video me acuerdo. Frenos ABS, te digo, y también trae frenos de disco en la parte trasera. Es una camioneta más ruda. Una minivan es simplemente una plataforma, plataforma chasis o chasis plataforma. Ese era el nombre, chasis plataforma. Eso, y las minivan nada más es pura plataforma. Entonces, bueno, pues ahí está. Esta con esta puedes remolcar. Trae aquí su tirón para el remolque. Y obviamente la llanta de refacción. ¿Sí? En la parte de atrás la suspensión es más ruda que una minivan. Aquí les decía, 4WD. La capacidad de carga está bastante bien. Me gusta. Muy amplia. Esta malla para que traigas la ventana abajo. Y obviamente tengas un poquito de privacidad. Te cubre del sol. Ya les mencionaba previamente dos asientos en piel. El quemacocos en la parte alta. Faros de niebla. También trae sensores. En la parte delantera, sensores para estacionarte. Que te ayudan a la asistencia de estacionado. Esta viene con placas del Estado de México. Está totalmente pagada. Su factura es original. Es su único dueño. Faros de niebla. Nuevamente te menciono. El motor es un motor de 6 cilindros. ¿Sí? Y la verdad, miren. Yo la he utilizado esta lo que va de la semana. Y la verdad que no se me ha hecho gastalona de gasolina. Obviamente yo tengo un modo de manejo muy relajado. Cuenta con 6, 6, perdón. 8, 8 bolsas de aire. Dos en volante. O sea, una en volante, una en conductor. Perdón, otra vez corrijo. Volante y acompañante. ¿Sí? Las frontales. Son dos. Dos de poste aquí en esta parte. Dos en la parte trasera. Y dos en la otra. Entonces son 8 bolsas. De aire, vidrio seguro, select. Que os trae un montón de gadgets, como les mencionaba. Aquí, bueno, traemos el agua fresca. Previamente ya les había mencionado ahí las tunas. Unos espacios muy amplios. Controles en el volante. Estéreo para 6 CDs. O entidad de auxiliar. Y mira usted, la tapicería. Súper bonita. Cómoda. Asientos eléctricos. Ahí traemos nuestra mochila. De... Acá está el sombrero. Déjenme lo instalo. Pongo. Aplico. O como se dice. Ahí está. ¿Eh? ¿Qué tal? La sudadera. Porque la verdad ya últimamente me he quemado demasiado la piel. No me he estado protegiendo y estoy muy lastimado de la piel, tanto como del cuello y de los brazos. Aunque utilizo bloqueador solar. Pero bueno, le estamos dando extra. Continuamos. Trae aire para la parte trasera. Los cinturones de seguridad para los niños. Para colocar las sillitas. Y bueno, el acceso a la parte trasera. Les decía aquí tres personas. Obviamente, pueden ir dos. Y la... El portavasos, ¿no? En este caso, si se pueden subir, el acceso es por los dos lados. Ya sea de aquel lado es un poquito más práctico porque es solo un asiento. De este son dos. Y mire usted. Yo sé. Les digo que el acceso, pues, si no eres una persona... Lo voy a decir tal cual con mucho respeto. Si no eres una persona con sobrepeso, seguramente vas a poder subir. O una persona de tercera edad. Que eso hace la diferencia con una minivan. Que son muy prácticas. Son más bajitas y son muy prácticas para subir. Pero en este caso, vamos a poner el ejemplo. Vamos a ver. Aunque ya saben que yo soy una persona de baja estatura. Pero bueno, soy obeso. Entonces, pero miren. No cuesta tanto. Bien. Camarógrafo. Bien. Entonces, les digo. Está fácil el acceso. La verdad, este... Lo considero bien. Está cómodo. Vamos a cerrarla aquí. A ver, cuidado. Ahí estamos. Pues, miren que sí quedó un poquito reducido. Pero... Digo, está diseñado para personas así de baja estatura. Y obviamente... Como para niños, ¿no? Entonces, dos niños aquí tranquilamente. Cada vez. Aunque estoy viendo. Uno, dos. Tres. Trae tres cinturones de seguridad aquí en la parte trasera. O sea que está catalogado para tres personas. Pero ya tres iría muy incómodo. Dos está bien. Para que se puedan girar un poquito y vayan cómodos. A ver, camarógrafo, ayúdame, por favor. Ahí estamos. Vamos aquí otra vez nuevamente. Se le levanta. Se recorre. Y listo. Muy práctico, rápido y sencillo. ¿Qué les puedo decir? Me gusta. La verdad, sí superó mis expectativas. Yo tenía una idea que, pues, no estaba tan cómoda. Y en la parte de acá atrás. Vean, aquí está el compartimento que les mencionaba. Para guardar algunas cosas. Esto no sé de qué sea. Por ahí vamos a buscarlo. Trae su herramienta. Cuenta con su herramienta. Entonces, pueden guardar algunos artículos. De este lado también, miren. Trae ahí un gadget para guardar algunas otras cosas. Este. Y bueno, si por alguna razón necesitamos más espacio. Pues reclinamos este sillón. Tenemos más espacio. O incluso podemos dos. Y ahí atrás no nos va a afectar en nada. Mayor el espacio, ¿verdad? Entonces, es cuestión de que ya ustedes le den el funcionamiento. Interesadas. Modelo 2011. Factura original. Y bueno, pues, ya este. Vamos a poco a poco a hablar sobre ella. La verdad, si me preguntan que si la recomiendo a esta camioneta. Claro que sí la recomiendo. Vamos a cerrar la puerta. Y, pues, bueno. Me agrada muchísimo. Oigan, pues, si me preguntan si les recomiendo. Sí, la verdad me dejó con muy buen sabor de boca. Es una camioneta, les repito, que tiene muy buen manejo. Muy sólida. Tiene la potencia. No es gastrona de gasolina. Entonces, está bien. Me gustó mucho porque está muy maciza, muy amplia, muy buena visibilidad. Y, pues, ahí está la Honda Pilot del 2011. Que tuve la oportunidad de probar y platicar con ustedes un poquito a detalle. No olviden suscribirse, compartir. Y nos vemos en un próximo video, amigos.